¡Little Angel Español! ¡Sí! ¡Canadales! ¡No! ¡Son muy pequeños! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Sí, sí, puedes hacerlo, pero hay que esperar. Hay que usar un flotador para poder nadar. Sí, sí, puedo nadar. Esto es genial. Usaré mi flotador para poder nadar. ¡Bici! ¡Yo también! ¡No, no! ¡Eres muy pequeño! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Puedes usar tu bici, pero por acá. Usa un camino seguro, te divertirás. Sí, sí, puedo usar mi bici. Esto es tan genial. Con mi bicicleta iré ¡Zum, zoom! ¡A gran velocidad! ¡Quiero ayudar! ¡No, no! ¡Eres muy pequeño! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Si puedes ayudarnos, puedes preparar unos ricos sándwiches que todos comerán. Sí, 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 puedo ayudarlos. Esto es tan genial. Haré ricos sándwiches. Los mejores serán. ¡Más menos! ¡Yo también! ¡No, no! ¡Eres muy pequeño! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Si puedes comer marshmallows, pero hay que esperar. El fuego es peligroso, te podrías quemar. Si quieres comer marshmallows, esto hay que hacer. Hay que pedirle ayuda a un adulto. Carpa, yo también... ¡No, no! ¡Eres muy pequeño! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Puedes usar nuestra carpa. Te divertirás. Y si llueve aquí, aquí estarás con mamá y papá. ¡Dormimos en esta carpa! ¡Toditos juntos! ¡Acampamos con cuidado como debe ser! ¡No, no, papi! ¡Eres muy grande!